Alcanzado. En estos momentos Bitcoin se encuentra en máximos históricos de Open Interest jamás en la historia de Bitcoin. Para que nos hagamos una idea nos tenemos que remontar al anterior pico, a los máximos históricos que se habrían visto hace ya unos cuantos años cuando el Open Interest general del mercado andaba por los 20.000 millones de dólares. En estos momentos, señores, habremos alcanzado la friolera con estos nuevos máximos históricos de 30.000 millones de dólares en Open Interest cuando Bitcoin se encuentra cerca de los 70.000 dólares. Este dato ahora lo vamos a ver muy a continuación porque tiene un poquito de trampa. Por el otro lado cabe destacar lo que habría ocurrido con Bitcoin en estas últimas 48 horas y es que hemos tenido movimientos realmente volátiles que estarían jugando sobre todo con la gente que se encuentra en estos momentos apalancada en la parte de futuros, como hemos comentado, con ese Open Interest que ahora mismo estarían máximos. Para la gente que está operando desde el spot, para la gente que nos preocupa lo que pasa con Bitcoin en diario y no pequeños movimientos que se pueden llegar a ver, bueno, en gráficos horarios, ¿qué es lo que necesitamos saber? Que en estos momentos, y como se puede llegar a ver, todavía no hemos tenido un cierre por debajo de los 66.000 dólares, lo cual sigue siendo una increíble noticia, aunque ahora el precio está tonteando con esta parte baja como se puede llegar a ver por pantalla. Vamos a hablar de todo esto y mucho más en el análisis de hoy, así que si os está gustando el contenido, os gusta el canal, suscribiros, dejadme un pedazo de like y vamos a empezar, ahora sí que sí, con el contenido. Como ya sabéis, hemos estado una semanita fuera, volvemos ya donde estamos de siempre y volvemos a tener la misma calidad que solemos tener siempre. Ahora ya sí que sí, vamos a empezar con fuerza, con Bitcoin. Y vamos a volver con el indicador que os he mostrado al principio, y es que en estos momentos, señores, tenemos el Open Interest general en máximos históricos. Esto en parte se debe a una cosa, y por eso digo que tiene un poquito de trampa, porque el indicador como tal tiene un poquito de trampa, aunque es real, es realista. ¿Qué es lo que pasa? En estos momentos estaremos juntando, en una especie de morado, el Open Interest de todos los exchanges, los que utilizamos de normal, la gente que está viendo este vídeo, como puede ser Binance, OKEX, Bybit, Bitmark, etcétera, etcétera, etcétera. Exchange de toda la vida. Ahora, ¿qué se le añade? Y se le ha añadido también al histórico, que no sería la única vez, el Open Interest de la CME. Para que nos sepan, es el mercado que nos encontramos por la bolsa americana, y que como ya sabéis y hemos mostrado hace poco tiempo, estaría en máximos históricos, pero porque está en máximos históricos en corto. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar en máximos históricos en corto, mirad aquí la línea verde, como rápidamente en estos últimos días habría subido a una parte exageradamente alta. Si nosotros solamente comparásemos el volumen que se estaría generando por los diferentes tipos de exchange, más o menos, más o menos, estaríamos en la zona de máximos de la anterior vez. Estaríamos equilibrados. No sería un récord como tal, pero vemos cómo habría subido esto muy alto, y ahora mismo estaría provocando esos máximos históricos que estamos viendo. Y como hemos hablado, lo voy a volver a repetir, por si acoso a alguna persona, ha vuelto a ser mal informado. Todos los cortos que estamos viendo por parte de la CME, justo los que tenemos por pantalla, que se habrían agrandado hasta 18.000 millones de dólares en estas últimas semanas, se deben a una estrategia que están usando ahora mismo los market makers, los managers de fondos, los bancos. ¿Por qué? Señores, porque ahora mismo si tú compras el maravilloso ETF de Bitcoin, te dejan pedir dinero prestado por ese ETF de Bitcoin que tienen, y lo que hacen es que con el dinero prestado que les han dejado el ETF, compran posiciones en corto. Y dirás, ¿qué demonios de sentido tiene esto? ¿Por qué demonios harían eso? Lo único que van a estar haciendo es pagar los intereses del préstamo que habrían dado por su ETF. Señores, ahora mismo existe una pequeña discrepancia entre el precio de los futuros y el precio de los ETFs, con lo cual los ETFs tendrían el precio un poquito más bajo de lo normal, mientras que el precio de la CME en los futuros tendría el precio un poquito por encima. Lo que hace que haya una discrepancia que valga la pena operar. Este tipo de estrategias se le conoce como estrategias de arbitraje, y lo que estarían haciendo los grandes fondos es comprar muchísimo ETF, que como hemos visto estas últimas semanas había habido compras gigantescas, y por el otro lado están yendo a la CME y están haciendo esta cantidad de cortos absurda que estamos viendo por pantalla. ¿Qué nos afecta al mercado, señores? No nos afecta prácticamente nada, porque la misma cantidad que están comprando es la misma cantidad que están vendiendo, entonces el mercado se queda en el mismo sitio. ¿Pero qué es lo que consiguen los bancos y los grandes fondos que estarían haciendo esta jugada? Llevarse la diferencia entre unos y otros. ¿Para qué? ¿Qué consiguen con esto? Equilibrar el mercado. Lo que consiguen es que, si los futuros están más altos y el ETF está más bajo, acaben volviendo a equipararse. Y entre medias de esa equiparación que hacen, ellos consiguen, obviamente, beneficio, que es lo que les interesa. Con ello, lo que hemos tenido, como estáis viendo por pantalla, es este récord histórico que ahora mismo tenemos de Open Interest. Eso no quita, y que no cape aquí la duda de que estamos en récord histórico. Quiero decir, aunque quitésemos el apartado verde que estáis viendo, que es la CME, que llegaría hasta prácticamente la zona de los 10.000 millones, prácticamente, con los datos que estamos viendo en este gráfico, señores, aún hay prácticamente dos tercios que serían exchange. Estamos hablando de que rondamos la misma zona que cuando nos encontrábamos en máximos históricos, la zona de los 20.000 millones de dólares, ahora mismo en apalancamiento. Y que, sinceramente, cada vez, cuanto más nos acercamos a estas zonas de alto apalancamiento, vemos cómo van cobrando más y más importancia. Porque si nos acercamos a un gráfico ahora de dos horas, y ahora después vamos a mirar el gráfico diario, vemos que lo único que ha estado pasando en estos últimos días ha sido movimientos para intentar liquidar la que se nos está formando. Porque todo este Open Interest, que hemos visto, que se ha ido incrementando durante los últimos días, habría sido, principalmente, durante toda esta semana. Mirar ese Open Interest, del que hemos hablado hace un segundo, habría subido, prácticamente, lo vamos a ver, con datos oficiales, desde la parte baja hasta una zona media, ni siquiera voy a intentar forzar, digamoslo así, la maquinaria, 22.000 contratos de Bitcoin de media. Que si nosotros cogemos y hacemos los cálculos de la calculadora, que solemos sacar siempre, si cogemos 22.000 contratos y lo multiplicamos por el precio de Bitcoin, aproximado, los datos no son perfectos, tenemos que habría incrementado el Open Interest de los futuros. La cantidad de gente que está apalancada en 1.500 millones de dólares en estos momentos. ¿Y qué es lo que pasa? Míralo aquí. Primer mechazo que tenemos para intentar sacar una parte de los liquidados. Segundo mechazo que tenemos, a la parte baja, para intentar sacar otra parte de los liquidados. También tenemos otro mechazo de arriba y abajo, el típico pump and dump que nos habríamos encontrado en más de una ocasión, para intentar sacar a todos los apalancados que pudiesen. En estos momentos, ya estamos viendo como el gráfico de Bitcoin, lo único que estaría intentando es acabar con todo el Open Interest que se pueda para tirar el precio, tirar ese Open Interest, esos 1.000 millones de más que están en el mercado estorbando. Como ya sabréis, nosotros en el gráfico diario estamos hablando de una acumulación Wyckoff. Tenemos nuestras partes y estamos viendo que para que esto continúe tenemos que seguir haciendo máximos y mínimos cada vez más alcistas. Hasta hemos llegado. Pero es que esto se puede dar en cualquier rango temporal, incluyendo gráfico de 2 horas. En este caso estoy usando gráfico de 4 horas para que entendamos qué es lo que está ocurriendo. Lo mismo que hemos tenido en el gráfico diario estaría ocurriendo ahora mismo en gráfico de 2 horas. Solo que todavía no podemos saber si es una acumulación o una distribución. Lo que sí que sabemos es que llevamos lateralizando prácticamente un mes en estos momentos. Estamos a prácticamente una semana de cumplir ese mes de lateralización. ¿Y qué es lo que vemos? Que ahora mismo el precio de Bitcoin ya habría dicho cuáles son sus zonas operativas. Tanto la zona parte alta de por debajo de los 72.000 dólares, unos 71.500 dólares, que habría ya dado diferentes toques y también la parte baja que en diferentes ocasiones habría intentado atacar. Por Telegram y por Twitter hablábamos de que para estar en el mismo escenario que en el gráfico diario, lo que nosotros queremos es un movimiento en V que nos demuestre fortaleza en el precio rompiendo la zona de mínimos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, habría roto la zona de mínimos, pero habría roto la zona de mínimos de este mechazo, no de todo el complejo y además habría sido como por una pequeña puntita. A mí me gustaría algo más de confirmación para poder empezar a hablar con tanta claridad como estamos haciendo en ese gráfico diario. Lo que tenemos que tener en cuenta, señores, es que mientras esto se siga respetando, vamos a seguir una lateralización y lo que necesitamos ahora es que tengamos esos movimientos volátiles tanto por una parte baja como por una parte alta para empezar a sacar ya un análisis que nos muestre. Si estamos en una acumulación o en una distribución, ¿qué es lo que está ocurriendo mientras tanto? Que mientras esperamos estos movimientos operativos, están liquidando a todo el mundo que ni siquiera se le está ocurriendo meterse en Bitcoin. Ahora, ¿queréis saber por lo que me decanto? Es muy simple, señores. Lo que tenemos que hacer es siempre favorecer la tendencia de la que viene justo antes. Si nos damos cuenta cuál es la tendencia anterior a este rango, llevamos lateralizando esta zona. ¿Qué es lo que ha pasado anteriormente a eso? Lo vemos por aquí. Hemos estado subiendo. Con lo cual, al haber venido de una subida, al haber venido de un movimiento alcista, lo que tenemos que dar por hecho de primeras, una especie de primera hipótesis, o es lo que tendríamos que estar barajando, es que esta lateralización podría continuar exactamente de la misma manera que lo que habría hecho anteriormente y que simplemente es una prolongación que se está tomando un tiempo para seguir subiendo. Para poder llegar a pensar que es una distribución que cambia totalmente la estructura y que va a cambiar así el análisis técnico a una parte baja, tiene que darnos unas muestras muy claras en el análisis técnico de que eso está ocurriendo. Y por ahora, señores, no estaría pasando. Estamos por ahora, porque todo puede cambiar en las próximas semanas, fuera de peligro. Y hablamos de que podría cambiar en las próximas semanas porque estamos muy cerca de una parte baja de volatilidad. La traíamos el último vídeo que hemos tenido. Estamos a nada de esa zona de explosión, que la llamamos. Simplemente es una zona en el indicador que nos muestra la volatilidad de Bitcoin a lo largo de toda su historia, que en el momento que ha empezado a tocar esta zona amarilla, rápidamente el precio de Bitcoin ha empezado a reaccionar. Ha empezado a lanzarse rápidamente hacia partes más altas de volatilidad, tanto para abajo como para arriba. Cabe destacar que cuando hemos tenido estos movimientos de volatilidad, cuando sobre todo están en partes muy bajas, en un gran porcentaje de las ocasiones, habrían sido movimientos alcistas. Vale, ¿y qué es lo que nos tiene que contar el spot? ¿Qué es lo que estaría pasando por el otro lado del mapa? Vemos este indicador, que lo traemos mucho por el canal, nos muestra el mapa de calor y nos muestra los deltas de los diferentes tipos de órdenes. ¿Qué es lo que vemos? El panorama no habría cambiado en las últimas dos semanas. Por pantalla vemos que la zona de los máximos, de esa lateralización en un gráfico de 4 horas, siguen totalmente bloqueados por una barrera en la zona de los 72.000 dólares. Que a día de hoy y en este momento todavía no se habría quitado. Y mira que en estos momentos estamos más de 4.000 dólares por debajo de esa zona. Y aún así, la barrera sigue los 72.000 dólares y todavía no la querrían sacar. Dando así a entender que la zona de los máximos todavía estaría bastante defendida. ¿Pero qué es lo que vemos por el otro lado, señores? Veamos la línea morada, que como vemos por aquí, señores, serían las ballenas. Órdenes de 100.000 a 1.000.000 de dólares y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer nuestra operativa de qué es lo que estén haciendo. En las últimas dos semanas, como hemos dicho, hemos estado lateralizando. El precio prácticamente no se habría movido. Y podemos ver por pantalla como las ballenas habrían pasado desde una parte baja, en el que no estaban comprando. Incluso podrían llegar a venir de ventas, a llegar a una parte alta en la que lo único que habrían estado haciendo es comprar Bitcoin. Y aquí el dato, comprar Bitcoin desde el apartado del spot. Mientras que por el otro lado, estamos viendo como el resto de órdenes venía de un fomo muy grande con esas últimas subidas y ahora mismo se estaría decepcionando. Estaría vendiendo, tomando beneficios en un momento en el que estamos laterales. Yo seguiré por ahora con las mismas de siempre. En gráfico diario, aún mantenemos la posibilidad de una acumulación. Gráfico de 4 horas queda por decidir, pero ya hemos visto. La hipótesis tiene que ser parecida o igual a la que venimos de justo el movimiento anterior. Una acumulación. Y por el otro lado, tenemos a ballenas que están comprando. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que hay una discrepancia, hay una divergencia entre las ballenas y los retails? ¿Y cuántas veces hemos visto que las ballenas acaban ganando? Pues muchas ocasiones. Casi siempre tienen información privilegiada y saben lo que están haciendo mejor que gente desinformada, los retails o nosotros los que estamos viendo estos vídeos que muchas veces nos falta información que ellos tienen siempre. Por ahora, ¿qué es lo importante del último movimiento que pasó en las últimas 48 horas? Recordad, hemos hecho bajada, subida, bajada. El típico pump and dump por dos. Y es que en este caso habíamos tenido el CPI de Estados Unidos y las declaraciones de nuestro compañero Powell. Por ahora, la Fed mantiene los tipos de interés intactos en un 5,25 y 5,50 de tipos de interés. Teniendo en cuenta que hace una semana, Europa por primera vez bajaba los tipos de interés adelantándose a Estados Unidos. Powell lo que ha dicho respecto a esto es que todavía no ve que sea una buena ocasión, no ve que la inflación se mantenga en ese 2% como para empezar a bajar los tipos de interés como estaría haciendo Europa. El planea seguir dejando estos tipos de interés en estos niveles al menos lo que queda de año. Como se comprenderá, muy buenas noticias, esas no son. Que el mercado se le habría tomado de una manera muy negativa porque, como ya sabéis, se estaría esperando que al menos para este año haya algún tipo de bajada de tipos de interés. Entonces, alguno, uno mínimo, pero estamos viendo que por ahora, y salvo que alguien le convenza, eso no va a ocurrir. Lo que sí van a estar vigilando es que tampoco caiga el mercado mucho en año de elecciones porque, como sabemos, en noviembre volverían las elecciones de Estados Unidos. Colocándonos en un gráfico de 4 horas, tenemos que recordar, como hemos dicho, la zona de los 72.000 dólares estaría totalmente protegida en estos momentos por grandes barreras que todavía no quieren quitarse. Ahora lo que habría que ver es que si las ballenas que han estado comprando desde prácticamente mediados de esta lateralización, acaban haciendo sus compras visibles y lo que hacen es presionar el precio hacia la parte alta. Mi punto de vista es que tenemos que respetar de dónde hemos venido. Venimos de una acumulación, venimos de movimientos alcistas, con lo cual habría que pensar en que esto se puede llegar a comportar de la misma manera hasta que haya algo que nos indique lo contrario. Por ahora, no hemos tenido un movimiento que, personalmente a mí, me guste rompiendo la zona de mínimos, como que nos habríamos quedado cortos. Un movimiento de liquidación no ocurre porque bajas prácticamente 100 dólares en comparación a la zona de mínimos, sino por un vechazo en condiciones, un ataque por debajo de los 66.000 dólares que en estos momentos no habría ocurrido. Cualquier movimiento para liquidar a todo ese apalancamiento que estaría pasando podría ser totalmente factible. Pero como he hablado en más de una ocasión, señores, aquí no estamos para operar el movimiento en V. Esto, esto es prácticamente imposible de operar. Y si alguien lo hace, por favor, que me enseñe cómo hacerlo, porque yo al menos no sé. Lo que necesitamos es qué demonios es lo que ocurre después de ese movimiento en V. ¿Qué quiero decir con eso, señores? Si tú tienes un movimiento en V y hace así, y se queda corto, y se nos queda por aquí debajo, te pones en corto. Son malas noticias y todo esto podría llegar a ser una distribución. Pero en cambio, si tenemos un movimiento en V, que lo que provoca es un movimiento alcista, hasta los 68.000, 69.000 dólares, entonces lo que hay que hacer es ponerse en largo. Tenemos una acumulación en pantalla. Al igual que en anteriores ocasiones, como hemos visto en un gráfico diario, también lo hemos tenido. Observar la diferencia de movimientos en V. Un movimiento que ataca la zona de mínimos por bastante más de lo que le habríamos hecho en estos momentos, y que rápidamente se posicionaba de nuevo por encima del área de valor que teníamos. Y que después habría lateralizado un poquito, pero mirad cómo ha lateralizado. Siempre por encima del área de valor, que sería esta especie de D que tenemos por pantalla de volumen que acabaría en esta zona, en la zona de los 60.000 dólares, y que en ningún momento lateralizó por debajo suya. Como tenemos aquí en su momento, nuestra zona de peligro, que lateralizar por debajo, empezaría a ponernos en problemas. Como se diría, señores, acción-reacción. Vemos lo que pasa en el mercado y actuamos en referencia. Intentar tener una brújula de cristal y adivinar hacia dónde se va a mover el precio es prácticamente imposible, o al menos no contéis con que en este canal se vaya a hacer.